Familia, amigos, compañeros y aficionados llenaron el Palacio de Hielo de Leganés para disfrutar del estilo de Javier Fernández en una jornada inolvidable para nuestro deporte. Javier Fernández volverá a casa sin la ansiada medalla, pero con la tranquilidad de tener un apoyo incondicional de su afición y un futuro más que prometedor por delante. Bueno, no, ya no podemos hacer nada y bueno, mirando atrás tampoco es una mala posición, no ha hecho tan mal programa, yo creo que se tiene que ir satisfecho y bueno, con ilusión para seguir entrenando en las pésimas olimpiadas. Poderá luchar por más.